Aleluya, Aleluya, no matter what your emotions feel like, what your mind tells you, no matter what your voices are saying, you must focus on the Word of God and the vision that God has given you, and it will come to pass. Va a suceder, Dios lo va a traer y se va a cumplir la Palabra del Señor, aunque no lo sientas, aunque otros lo duden, tú alárate de los controles de la Palabra de Dios. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi Palabra no pasará. ¿Cuántos dicen, Amén? Now, I'm glad that when hard times come, we don't have to fall to pieces. Cuando vienen tiempos dificultosos, no tenemos que despedazarnos, no, podemos alabarnos de la Palabra del Señor. Now, in the Bible, we find John, encontramos a Juan, now watch this, Juan, recibe la revelación, treinta años pasan, y Juan que había recibido el Espíritu Santo en el vientre de su madre, John had received the Holy Ghost in the womb, in his mother's womb. All of a sudden, the hour, the moment comes, when the revelation just comes forth. La revelación se manifiesta en Juan. Juan está bautizando, está en el río Jordán, he is in the Jordan River, and all of a sudden, he sees Jesus walking towards him. Vea a Jesús que viene hacia él, y dice Juan, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. And he, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world, and here comes Jesus walking down. Wow. You see, John had lived up for that moment. Amén. Juan había venido para ese momento específico, la revelación, para presentar el Cordero de Dios. Amén. Y dice la Biblia, y al día siguiente, vio a Jesús, vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, aquí, el Cordero de Dios, esta es la segunda vez, dos veces, primero dice, wow, va, el Cordero de Dios, y el siguiente día, como que está recostado en el Jordán, y le dice a uno de sus discípulos, discípulos, mire, el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le pegué el puro clavo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero usted lea tres, cuatro capítulos después. If you read three, four chapters later, John's in prison. Juan está en la cárcel. Está en la prisión. Está en un lugar tenebroso. Está en un lugar apestoso. He is in the dungeon in the bottom of a cave in a jailhouse. There, the human feces is running through the floor. It stinks. It's probably infested with rats. And there's John. And all of a sudden, someone comes to the window. Alguien llega a la ventana. John, John, Juan, Juan, Juan. Y despierta, Juan. Sí. Juan. ¿Lo seguimos a Él? ¿O a quién seguimos, Juan? John, do we follow Him, John? Do we follow Jesus? You said He was the Lamb of God. Do we follow Him? ¿Lo seguimos? Juan, no es como tú. ¿Tú predicabas duro este? Todos lo quieren. Everybody likes it, John. He's not as rough as you are, John. John, are you sure that you get it right? And guess what happens. ¿Qué es lo que sucede? Juan no sabía. John didn't know. John, what happened? Didn't he have a revelation? ¿Que no tenía una revelación que era el Cordero de Dios? Isn't that just like us, como nosotros, el domingo? ¡Oh, gloria a Dios! Y en el lunes. Aleluya. Amen. ¿No? Aleluya. Y en el lunes el problema, la realidad de la vida y... ¡Ay, la sangre de Cristo! No, pero aquí andaba brincando que es glorioso. ¿Y el lunes? Amen. ¡Dónde está Dios! Aleluya. Am I preaching to anybody here? Amen. Amen. Y Juan estaba en la misma situación. Y Juan dice... Aleluya. No sé. ¿Saben qué? Ustedes vayan y pregúntenle. You go ask. Ask him, Jesus, do we follow you or do we wait for another? Pregúntele, ¿eres tú o esperamos a otros? Y miren lo que Jesús le respondió. Luego Jesús respondió. Give me that verse, brother. Y respondió, Él les dijo, ir y contar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no es escandalizado de mí. Él les dijo, ¿qué le contó a Juan? ¡Gracias por ver el video!